¿Qué pasa gente? Vamos a sacar el platino en el nivel más difícil de todos para mí, que es un juego de Fenix Un nivel de acción constante En el cual es difícil cubrirse las espaldas porque tienes amigos por la espalda Enemigos por el frente, por los laterales, desfogándose de cables Es un nivel en el cual empezaremos con una pistola que solo tiene un cargador Tenemos 7 balas, que no es la nuestra Hay rehenes, es el edificio de turno de noche y tenemos rehenes que hay que tener cuidado Estamos en un ascensor y ya los explicaré con cuidado Vienen aquí dos Yakuza de frente, hay que tener cuidado con ellos Empezamos en este ascensor, hay una rehén con la que hay que tener cuidado Podemos enfrentarnos a los Yakuza, como he hecho yo O saltar directamente por aquí, igualmente habrán que saltar por aquí porque quiero coger uno de los tokens Saltamos con cuidado porque si no, morimos y nos caemos Salgamos el primer token, aquí podemos observar Está la sala del ordenador de Meishio, en la cual empezamos con el Yakuza Hay una rehén Hay que abatir a 65 enemigos en mucho, de hecho yo he llegado a abatir a cerca de 100 Tenemos que desbloquear dos movimientos bond, vamos a desbloquear ahora el primero y 7 tokens Vamos por la escala de gancho, estamos aquí encima del ascensor en el mismo conducto de turno de noche Porque de hecho este es el mismo ascensor Vamos a desbloquear un movimientos 007 Hay que tener mucho cuidado ahora porque es muy sensible la situación hasta que cogemos el primer blindaje De hecho aquí, la primera fase del juego es escaso el blindaje y hay que tener cuidado Mucho, mucho cuidado Vale, cogemos unas granadas, os explicaré más Abrimos esta puerta que se buguea A este tío le abatimos y le damos en la cabeza Mejor lo que he hecho yo, vale La rehén se esconde por aquí Y ahora aquí va a haber dos tíos que se pueden buguear Uno de ellos tiene a Hopeta y una rehén, hay que tener cuidado Vale A veces se buguean, a veces no Cuidado con la rehén, vale Voy a cargar Aquí hay otro ahora mismo donde no debería haber problemas con los rehénes Vale Bueno, así tengo baja la precisión Vale, cogemos el blindaje, cogemos las granadas Y el token, tenemos cuidado con los rehénes, vale Osea, no está ahí cerca Tenemos a otra rehén Sale como rehén y todo El G me gusta bastante Este nivel está muy detallado Vamos aquí con la escopeta Aunque tened cerca la granada, vale Bien, así Nosotros Hemos salido de este ascensor, vale Aquí hemos eliminado a los dos Yakuza que había Es que lo hacéis más tarde Venid por ahí con la jovena y os lo cargáis No tiréis la granada porque aquí está la rehén, vale No os... Aquí granadas... Pocas De hecho una Vale, entramos por aquí hacia el ordenador de... De Meixiu Una rehén aquí Aquí va a haber dos tíos Si te da uno de cerca, adiós Osea, te quita dos... Te quita dos blindajes, eh O que no te den Vale Vale Y es que... Si fuera Era un yakuza duro Bueno, yo... Yo los... Yo los llamo... Los rojos Es difícil maniobrar, eh Cuando está la mesa Vale, aquí cogemos la granada rápidamente La tiramos cerca de la magueda del edificio Vale Ya os explicaré por qué habéis visto o se ha visto la puerta, no? Bueno, he sacado el código de cerradura del ordenador Vale, aquí tenemos otra rehén en la cual... Bueno... No da problemas Vale, aquí recojo la munición que hay ¿Por qué? Porque venían dos tíos Miren dos tíos Por lo tanto he tirado una granada cerca De la maqueta Osea, como... Esta es la línea divisoria En la cual no hay que tirarla Si la tiras por aquí me haces a la rehén que hay aquí La tiráis por aquí y... Os cargáis los dos, o sea, o sea, o sea Ahora podéis ir con la militer Con la... Con esta Aunque... Ojo, he... Dejado... Dejado munición De esta Abrir la puerta Me vas a tener dos tíos Yagusa de frente No me he cargado a los dos Pero bueno... Aún sí 50% Esta es una maravilla La... La militer... La militer... La... La... Seis... Cuatro... Cerrarla... Todo lo rápido que podáis Y ahora... De frente hay que tener uno... Duro... Y luego uno que se cubre aquí, vale No vienen por detrás Nosotros ya... Hemos cerrado la puerta... No van a venir Estos van con la ametralladora Vale... Se lo ha comido esto... Esto me ha molado eh... Le he dado bien... Vale... Aquí hay cuatro enemigos... Pero no van a abrir la puerta... De hecho ya no es necesario... Tal y como vamos... No es necesario... Ir hacia atrás... Vamos ahí con la ametralladora... Vale... Tienen el modo... Ráfaga... Y luego el modo... Auto... Vamos con el modo... Yo voy con el modo auto... Hay munición de sobra... A no ser que seáis... Tremendamente imprecesos... Que lo podéis ser... Y yo de hecho a veces lo soy... Porque... Hay que vaciar el cargador... En el cuerpo de un enemigo... Si no le dais en la cabeza... Dale... Por aquí van a venir por detrás... Más adelante por detrás... Se van a explorar por los cables... Así que... Tiene espacio... Vale... A partir de aquí... De esta bajada... Ya empieza... Empieza todo el mío... Vienen en pareja... Habitualmente... O sea... Aquí hay uno... Y ahora... Va a venir este... Y tiene que venir... Incluso... Otro más... Vale... Este estaba aquí... Vienen en pareja... Este es el guardian de esta zona... Y vienen en pareja... Son soldados... Eh... Vale... Eh... Una de las cosas que hago... Es bajar de espacio... No tiene... No van a... No van a... No van a haceros nada... De hecho... El sonido que escucháis de voces... Ni siquiera han hecho respan los usuarios... O sea... Se ha bugueado esto... Tremendo... Malísima noticia... Vamos por aquí... Despacio... Estos... Estos son molejos... Se está bugueando la munición... No suele pasar... De hecho... Os recomiendo ir con esta... Porque va a estar en munición... O sea... Que no puede... Lo habéis visto... Es que vacío el cargador... Y... Y... Al final acabas dando... Esto con 7 balas... No lo haces... Tienes que coger una que tenga... Que tenga bastantes... No tiréis granadas... Se ha llegado aquí... No tiréis granadas... Porque... Os van a explotar... Seguramente... Vale... Yo sigo bajando espacio... Porque van a ser más tíos... Y van a ir por detrás... Más tíos... O sea... Yo lo intento es... Hacer que hagan un respawn... Mira... Aquí hay dos... Directamente... Es que... Cargador... Y cargador... Y ahora me agacho... Si queda uno más... Es que... La precisión... Mira... Si... La tengo baja... La tengo baja... Pero... Seguimos bajando... Ahora... Si no... Descolgarse... Son durísimos estos tíos... De hecho... Porísimo... Un jugador... Que se ven las estadísticas... Son bastante... Bastante potentes... Dos de rojo también... Eh... Le he dado... Eh... Le he dado... Y... No se lo haces a otro enemigo... Va a pesar un poco... Esas dos... 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 Voy a... Voy a bajar rápido... No se si vienen ya más por la espalda... Puede serlo... Vale... Cuando estais aquí... Ya podéis correr... Para mi... Dos más por la espalda... Pero podéis correr... Si vais bien de blindaje... Tampoco habría falta correr mucho... Como voy yo ahora... En caso de ir mal... Corréis... Cogeréis esto... Vais con esta ametralladora... Y abrís esta puerta... Vale... Esas dos... Voy a intentar hacerlo... Sin... Hacer continuos... Sin usar los checkpoints... Pero... No penaliza que los uséis... Va a haber ahora dos tíos... Vale... Y... Están de espaldas... Pero hay una rehén... Que pasa de largo... Te ve, grita... Y los dos se dan la vuelta... Ser rápidos... Al menos abatiendo... Y... Con cuidado con la rehén... Vale... Me han tenido que subir un poco... 36... Vale... A ver... Aquí... Lo que es esta fase... Donde vamos a estar ahora... Acabar... Si acabas... Bien... Bien... No bien de... Justo... Bien... Te van a sobrar dos blindajes... Si acabas normal... Uno... Y si acabas mal... Ninguno... No sé... Aquí hay blindajes de sobra... Aquí hay que... Hay que utilizarlos bien... Y sabréis el porqué... Que es... Porque hay que abatir un helicóptero... Que... Si te da con la ametralladora... Te quita la mitad del blindaje... Y la mitad de vida... Vale... Cogemos la munición... Y el running que había aquí... Un running de fénix... Vamos a dejar por... Vamos... Ahora... La rehén ha ido para allá... Por lo tanto hay que tener cuidado... Vamos a bajar una de estas cargas de cartera... La podemos dejar en... O sea... Hasta en 30 segundos... La dejamos por aquí en 10... Para romper estos cristales... Así que... El running... Combata contra el helicóptero... Y le equite de vida... El helicóptero va a batir al running... Pero... Más adelante... Cogeremos unas camisillas... La misma molestadita... El bufro... El helicóptero... Por lo tanto... Es bueno para nosotros... Que no pea el helicóptero... Ya... Aquí vamos a tener que abrir... El... 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 Es para escapar... Para ir hacia la planta de abajo... Y escapar de la torre... En esta sala... Pero no vamos a entrar... No vamos a entrar... Por la puerta principal... Porque... Hay que ir al ordenador... Que empezamos con el virus Q... En el anterior nivel... Y en... Lo que... Si tu... Activas ese ordenador... Y luego abres la puerta... Hace respawn de enemigos... O... Hacer más enemigos... Hay que evitar en la medida... Lo posible que... Los respawn de enemigos... Yo os cuento... Como hacer... Aquí hay un running... Y hay que tirar... Una... O dos granadas... Si... Un efecto rebote... Es imposible... No creo que haya roto... El... El... El running... Pero volvete a otro... Ahora ya... Incluso... Con suerte... Me he llegado... De frente a uno de los... De los tíos que hay... Los running... Son muy... Son enemigos... Muy molestos... Vale... Ya está echando chispas... Vale... Ahora mismo... Estamos... Relativamente... Tranquilos... Pero... Vamos a ir con el... Militech... Este... Vamos a ver... Una granadas... Va a salir una rehén... Y hablando de aquí... Os la vais a escuchar... Traes por aquí una granada... Y ahora una de fragmentación... Porque aquí van a aparecer... Dos... Dos tíos de élite... Y si hacemos esto... Los... Matamos... Sin tener que luchar contra ellos... Vale... Aquí hay un... Un blindaje... No lo cojamos por ahora... De hecho... Es que lo necesitaremos... Más adelante... Esta sala... Que yo se pasa encerrada... Pero ya bichearé... Claro... Lo que me gusta de esto... Es que tiene secretos... Y yo no miro nada en Google... Es decir... Yo esto lo he sacado... Con el tiempo... Mirando... Y para mí aún... Tiene secretos... No sé si alguna vez... Miraré cosas en Google... Que es lícito... Vale... Este puede que esté roto ya... Este Ronin... Vamos a por una carga de cartera... Con mucho cuidado... Con una... Con una... El Militech... Por aquí va a romper estos cristales... Vale... Voy a intentar coger Ronin... A ver si está... Funcionando... Si me pongo... O la otra si funciona... No... Vale... Eh... Nos seguimos por aquí... Tiramos el helicóptero... Con lanzamisiles... El helicóptero tira... Tira misiles... Eh... Los tira... Y van por este pasillo... Si te da un misil... Pues os imagináis... Vale... Vamos a seguir por aquí... Vale... Seguimos... Vamos a una zona conocida... Va a haber cuatro tiros... Dos abajo... Dos arriba... Vamos primero por los de abajo... Aquí a la derecha... Ya... Me han dado... Vale... Porque arriba hay tíos... Fijaos... Ahí tiran granadas... Bueno... 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 Cuando tiran una granada... Refugiaos... En el lago Ontario... Eh... Os obvio... De donde... Caigan... Vale... Bien... Vamos a entrar a la sala... Que abre la... Que abre el ascensor... Y además abre un pasillo secreto... Adicional... Y vamos a entrar poniendo... Un arma de carcera... O una granada... Para reventar los cristales... Así nos evitamos andar por aquí... Yendo hacia el ordenador... Haciendo responde enemigos... Etc... Vale... Vamos a abrir el pasillo secreto... Como yo lo llamo... Y el ascensor... Bien... Objetivo completado... Activos ascensores... Cuidado de no pillar este blindaje... Si vais bien... Porque yo voy bien... Cogemos lanzamisiles... Si escucháis... Necesito refuerzos... Y toda la... Toda la pesca... No os asustéis... Porque... Ese sonido ambiente... O sea... La música esta que escucháis... El sonido... El sonido de la música... Incluye las voces esas... A veces las escucháis... Y que no hay nadie... Vale... El escorpión... Este de aquí... Es un localizador térmico... Debemos ser exidosos... Abatiendo el helicóptero... Ahora... Si no lo somos... Se nos complicará un poquito más el nivel... Vale... Aunque lo tendremos que haber dicho... En el rolling defense... Hay que tener mucho cuidado... Porque... Como... Dispares aquí... Y des a esto... Adiós... La vida... Fijaos... No he hecho nada... Y me ha dado una bala... Ya... Vale... Adiós helicóptero... Y me quedan cuatro misilacos... Vale... La... Eh... Situación... En la cual... El juego nos invita... A continuar... Y la forma normal... Es... A través de esta puerta... No recomendable... Porque va a haber una rehén... Los rehenes a veces desaparecen... Si vamos por aquí... La rehén se va a poner cerca nuestra... Y van a aparecer... Fácilmente... 15 tíos... 15 tíos... Que si vas de frente... Te los comes... Nosotros vamos a ir por este pasillo... Este pasillo... Si la pelea contra el helicóptero... Es bastante intensa... Se rompe... Y... Se puede romper... De forma que... Que puedas continuar avanzando... O... Se rompe... Del todo... Si no puede subir... Cogemos el token... Tercero... Vale... Vamos... Vamos bien... Se puede torcer... Pero vamos... Vamos bien... Vamos por aquí... A la derecha no va a haber nadie... Si lo hay... Es un buff... A la izquierda... Si va a haber varios... Necesito refuerzos... Y más que van a venir... Vale... Por ahí va a haber un Ronin de Fennish... Y de hecho... Por aquí está... El... La puerta del ascensor... Que nos llevará a la planta de... De abajo... Vale... Ahora... Aquí sí que van a aparecer enemigos... Vamos a coger esto... Con el... Logalizador térmico... Para que localice a... Los tíos que hay dentro... Y vamos a hacerles un... Un... Un destructor... Y otra más... Venga... Como tengo la Militech... Y la Militech... La usaré luego... Voy a... Lanzar todos los localizadores... Estos... Todos... ¡Adelante! Vale... Ojo... Casi... Casi... Monto... Monto un drama... Voy a lanzarlos de aquí... A ver qué pasa... Ya he roto un poquito... El... Este cuento... Luego hay que tener al menos... Un misil de lanzamisiles... O la Militech... Con... Varias... Granadas... Porque... Vamos a también quitar... Los varios enemigos de golpe... Que va... Van a tener más adelante... Una potencia de fuego... Muy sublime... La nuestra... Va a ser mucho más... De una puntería excelsa... Por lo tanto... Hay que... Derselo a ser menos... Una... Una granada... Un misil... Vale... Miramos con cuidado... A ver si aquí hay tíos... Vale... Me he cargado el Ronin... Tened cuidado de no coger este... Este de aquí... No van a sobrar chalecos... Me da hasta... Hasta lástima que me sobren... Ahora mismo no voy... No sé coger alguno... Pero... Hay por detrás... Vale... Esta mesa se puede volcar... Con la ton de acción... Es muy curioso... La interacción que hay... De hecho... A mi no me gustan los juegos... Los que puedes interactuar... Con objetos... Me gusta así... Este juego para mi... Perfecto... Vale... Vamos a buscar la sala 70... Ah... En cuanto esté... Esto más... La diferencia de los yakuza... Estos no hacen tanto daño... Hay de dan... Vale... Luego este... Este es un... Ronin que está apuntando... Bueno... Os voy a estudiar con... La atención... Vale... Ese Ronin está apuntando... Hacia la entrada... Que hubiésemos tomado... De forma normal... Nosotros hemos ido... Por este pasillo... No se ha explicado... Por lo tanto... Nos lo comeríamos... Sala 70... Aunque... Este es el comedor... Hay que tener cuidado... En el comedor... Aparecen... Será nada... 20 tíos a veces... Por lo tanto... Hay que tener cuidado... También os digo... Que en el comedor... Hay un... Hay un antibalas... Vale... Hay que tener mucho cuidado... Con el comedor... Van a venir de aquí... Deberían venir todos... De aquí... No se que haya un bugueo... Que no pueda haber... Yo de hecho... He visto bugueos raros... En este nivel... Vale... Vamos a ver si puedo coger... No... Vamos a ser precavidos... Así que vamos a ir... A por uno de nuestros conocidos... Chalegos antibalas... Vale... Este que hay aquí... Vamos a recogerlo... Y vamos a ir... Al comedor... O al... Salón ese... Desde aquí... Y así entenderéis... Todo... Vale... Esta puerta... No la toquemos... Aquí viene una rehena... A veces... Y aquí... El comedor de nuevo... O a tirar una armadura... De la leche... Vamos a hacer este token... Muchas veces... Yo me escondo aquí... Tras de la barra... Y pongo a batir... A los enemigos... Y aquí hay otro... Fijaos... Aquí es que tenemos otro... De hecho... Ahora... Hay tres... Vamos a hacer... Un poco cuidado... Granada... Alguna granada... Vale... Nosotros... Para que lo entendáis... Venimos... Tenemos esta aquí... Vamos a desactivar este running... Vamos a buscar la sala 70... Ya hemos cogido un token... La B está cerrada... Sala 70... Aquí hay una rehena... Hay que tener cuidado... También... Usamos el token... Salimos por donde queramos... Tenemos la zona... Tenemos la situación bastante controlada... Vale... Ahora... Vamos a... Entrar por aquí... Habitualmente... Tú entras desde aquí... Cuando empiezas a jugar... Entras desde aquí... Y... Te vas a... Te vas a esta sala... Que es lo lógico... Que te vayas a esta sala... Y empiezan a venir enemigos... Salen del comedor... Salen una rehén... Tiran una bomba... De hecho... Ahí está la bomba... Una carga de cartera... Ahora os explicaré donde la ponen... La ponen por aquí... Y ya está... Os dais la vuelta... Vale... Es que se juega... O sea... Se la tiran ellos mismos... Y se matan... Aquí el tío que la ha puesto... Vale... Aquí hay un cristal... Y ponen una carga de cartera... Aquí en el cristal... Que es... No mola... No lo entiendo... Bueno... Si nosotros activásemos este... Ordenador... Y nos da el... El... El virus Q... Nos da la... El código de la... De la puerta de... La sala en la cual hemos cogido el lanzamisiles... Pero... No lo vamos a hacer... Porque... Nosotros si recordáis... Que hemos roto el cristal... Ah... A veces si andáis trasteando... Yendo para adelante y para atrás... Por aquí... Ahí aparecen... Aparecen enemigos... Deberíamos tener ya 5 tokens... Y vamos al siguiente nivel... Que es la siguiente parte que es intensita... De hecho es que me planteo... Eh... Realizar algún continuo en el vídeo... En el caso de que... Tenga problema... Porque... Eh... Es un nivel que me... Me pone muy... Muy tenso la verdad... Vale... Ahora vamos a utilizar el láser... Más adelante... Pero tener la... La comando... A... A mano... Cogemos esto... La pistolita esta... Bueno... Estoy a toque de munición... Vamos a... Ahora en... El techo de un ascensor... Y en este techo... Van a tirar... Eh... Cargas de cartera... Hay que desarmarlas con el láser... Y mientras nos van a disparar por todos lados... Vale... Que un de tres enemigos... Bueno... De sobra vamos allá a los 65... Poneos por aquí... Agachaos... Van a descolgarse dos o tres tíos... Esos hay que abatirlos... Osea... Los que aparecen por aquí... No... No hace tanta falta... Aunque te van a dar eh... Yo es que... No sé de dónde vienen... Pero quedan... Pues a mí te me han dado... No sé de dónde están disparando... Este... Me lo he cargado... Vale... Ahora van a empezar a tirar cargas de cartera... Ahora... En unos segundos instantes... Vale... Cuando tienen la primera carga de cartera... El juego te hace una... Una broma pesada... Que es ponerte de espaldas... A donde están los enemigos... Vale... Intentad no parar de... No parar de mover mucho... Van a hacer solo dos cargas de cartera... A desactivar... Más adelante habrá otra... Andad mirando... Hacia los tíos... Que se pueden... Descolgar... Yo no sé si es por esto... Si hay alguno... No he tenido... Tampoco... Osea... Aquí realmente... A nuestras demogas en operativo... Bueno... No operativo no... Como pudieras... A explorar... Ya... Vamos mal de blindaje... Me he comido de lleno algo... ¿Qué pasa? Es que pasa a veces... Pasa a veces... Pasa a veces... Vale... Aquí... Está explorando otro... Van a tirar otra carga de cartera... Vale... No sé si va a bajar otro... Sí... Un tercero... Vale... Cuando abatáis al tercero... Recargáis el arma... Y cogéis la... La militec... O el lanzar misiles... Vale... Ahora van a romper los cables... El ascensor se cae... Tres segundos tenía esta carga de cartera... Imaginaos... Si nos tiran con cargas de cartera... Vale... Ahora mismo... Vamos a estar superados... Vamos... Va a haber una... Superioridad de fuego... Increíble... Por lo tanto... Hay que... Cubrirse la espalda... Utilizamos la militec... El lanzar granadas... Para abatir a los dos tíos que vienen de frente... Y corred... O sea... No os preocupéis... Os van a nadar ahora... Os van a nadar... Si queréis saltar... Aquí no os agastéis... Ojo... Vale... Escapado está bien... Cargaos a esto... Escoced el... 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 Que hay por aquí... Joder... Son muy duros... Visto... Ahora van a entrar por esta puerta... Vale... Date a este botón cuando podáis... Que no se os olvide... Porque a mi alguna vez se me olvidó... Y coger el token que estaba aquí... Vale... Aseguras que tenéis... Eh... Las... Estolas... Todo cargado... Y aquí no uséis... Granadas... No uséis granadas... Si rompéis este cristal... Estéis muertos... Porque van a entrar... Van a disparar... Van a disparar... Desde aquí... Van a entrar por la puerta... Vale... Cerrad... La frena sí... Y la... Y la... Y la... Y la ametralladora... Vale... Cuando recarguéis... Así... Abatiz unos cuantos... Son más peligrosas las frenes... Si ya lo sabéis... Para ellos son más peligrosas las frenes... Si quiero decir... La comando a ver cómo vamos... 30 balas... Vale... Abatiz a unos... Cuantos... Tienen una... Tienen una... Tienen una precisión bastante buena... Vale... He cometido un error... De subestimarle... Con el no a cargar de... De pie... Vale... Ahora... Cogéis la ametralladora... Más o menos... Cuando ya veáis... Que por aquí... No hay enemigos... Vais... A ir corriendo por el token... Que está aquí detrás... En esa esquina... Y después vais de frente... Aseguraos de verdad... Que tenéis este botón activado... Tenéis el... La salida... Ahora os van a freir... Eid corriendo... No os agachéis... Ni se os ocurra agacharos... Ni enfrentaros a ello... Vale... Yo... Veis... Vais dando saltitos... Cojo esto... Y ya... Ya está... Goodbye... Se ha puesto en blanco... No sé por qué... Ahora nos recogerá... Lurama Call... Con su coche... Y nos hemos puesto la misión... Y ahora deberíamos tener Platino... Vamos a ti... Platino... Y una abundación muy alta... Muy buena... La verdad es que me ha ido suave... Vamos a ver las estadísticas... Vaya por dios... Me he equivocado de botón... Bueno... Les resumo... Han sido 66... 67 enemigos abatidos... Salud 100%... Los 7 tokens... Y los 2 movimientos desbloqueados... El tiempo nos hemos pasado... Porque eran 12 minutos... Son unos 20 y tantos... Por lo tanto... Si cojéis los tokens... Y desbloqueáis los 2 movimientos... No deberíais tener problema... Observad la salud... Intentad que no nos den... A mi no me han dado... Teniendo la salud en verde... Teniendo el... El... O sea... Lo que es el blindaje... Ya ahí si tenéis un problema... Eh... Ahí no tenéis tanto problema... Sobre todo al principio... Eh... Si habéis visto... En la primera... Fase... Hasta... Vale... Voy a meterme... Y luego... Lo explico un poco... Pero... Vale... Voy a ir a... Voy a ir a saco... En la primera fase... En la que me voy a meter ahora de nuevo... Tenéis que tener cuidado con... Con que no os den... Vale... Porque si os dan... Os van a quitar bastante... Bastante vida... Y estáis muy condicionados... Vale... Muy bien... Vale... Y fijaos... 60... Y me han quitado 40... Y ahora... Hay que tener... Cuidado... Lo habéis visto... Si empezáis el nivel... Y veis que estos... Os ponen complicaciones... Porque fijaos... Lo que me han quitado... Y es por aquí directamente... Vale... Yo ahora... Si me meto por aquí... Ahora... Os quiero enseñaros... Si yo me meto por aquí... Cojo la militech... Y con este tío... Me pongo a dudar y tal... Lo habéis visto... ¿No? Tener mucho cuidado... Vale... Estos... Igual... Estos te dan... Bueno... Si me hubiera matado... Tener cuidado... Fijaos... Han sido... Tres tiros... O dos tiros... Me han quitado... Toda esta vida... Con esto ya... Tenemos comprometido el nivel... Vale... Tener mucho cuidado... En esta fase... En esta parte... Porque es crítica... Esta parte... Es crítica... Ahora mismo... Yo estaría súper condicionado... De hecho... Sería difícil... Me llegase a pasar el nivel así... Vale... Bueno... Espero que lo hayáis pasado... Igual de bien... Que me lo he pasado yo... Y ya nos vemos en otro vídeo... De hecho...